Vente conmigo a vacilar Pásala bueno, pásala bueno, vente conmigo Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Esta rumba no puede parar Oye mami, a mi estilo quiero huarachar ¿Qué es lo que pasa? Con la mano arriba cantando No debe ser porque estoy al bando Este party no puede acabar Vamos a huarachar Vente conmigo a vacilar Que no acabe, no acabe la rumba Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Yo estoy loco, loco, tú estás loca Así que vamos a pasarla bien bueno como mexicano a domero, mero Con la mano arriba cantando No debe ser porque estoy al bando Este party no puede acabar Vamos a huarachar Vente conmigo a vacilar Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo a vacilar Vamos a huarachar Vente conmigo a vacilar Que la rumba no se acabe Yo estoy loco, loco, tú estás loca, loca Se prendió la rumba, se prendió el ambiente Vente tanquearse, se puso caliente Vente conmigo, dejó la anticúa Oye, vale, mía, pa' que suba y suba Esto es de juego, mira, yo te lo digo Daddy Yankee, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Mira, yo te lo digo Ven conmigo a vacilar Vamos a abanachar Ven conmigo a vacilar Que la rumba no se acabe Ven conmigo a vacilar